Aquí chavales Venimos a hacer la QCAM Habilidad de Ali Como destruir camaras Al estilo Ali ¿Preparados? ¿Estas preparado Jason? Estoy preparado ¿Tu Frey? Si Bueno, prepárense Ya saben Cuando sea el drop Ya saben cuál es la señal Pon ante sus puestos Me siento listo Estoy listo por este momento Vamos a hacer la idea de Loli ¡Sale, Freddy! Tiene que destruirse Tiene que destruirse ¡Oh, shit! ¡He encalmado! ¡Oh! ¡Io, Freddy! Voy a explotar la bomba Voy a explotar la bomba Voy a explotar la bomba Espera, espera, espera Me distaste Me distaste Me distaste